Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí en el Rincón del Artista. Bienvenidos aquí a muchas obras de toda la República. Son los artistas, pintores, tenemos artistas de Oaxaca, de Toluca, aquí por ejemplo, Julieta Varios Reyes, que trabaja con las hojas y las flores naturales. Entonces, diferentes técnicas, diferentes estilos, impresionista, abstracto, todo aquí para, si quieren decorar su casa, si les encanta el arte, aquí, aquí estamos, entre la calle Satélite y la calle Santa Oro, en la avenida Tudú. Y, pues, esperamos que tengan la ocasión de visitarnos y de apreciar las pinturas, el arte mexicano. Pues, les esperamos, está abierto desde las 10 hasta las 9. Y, pues, con mucho gusto le podemos dar más información. En la página de internet también, en artista-tulú.com Y en nuestro Instagram, también el Rincón del Artista y también el artista, Julieta Tudú. Muchísimas gracias por ver y, pues, les invitamos a que pasen y nos digan qué tal las pinturas de Tudú.